Hola a todos, que tal están? El día de hoy quiero mostrarles en un video que voy a intentar, sea muy rápido unas compras que hice en las telas que están aquí en mi ciudad, son las telas parisinas y son las modatelas, se llama la otra son dos cosas, son recipientes para monómero o para poner mixes que la verdad pues son frasquitos comunes y corrientes pero que yo les veo ese uso o esa finalidad y también son unas decoraciones pero que quiero que le hagamos pruebas aquí en un video para que ustedes puedan más o menos darse una idea de cuáles son las que despintan y cuáles no cuáles nos pueden servir para hacer mixes y bueno pues vamos a empezar. Estos son los primeros frasquitos que quiero mostrarles estos frasquitos los encuentran en telas parisinas, vienen así con corcho y bueno a mi me gustaron bastante como para guardar más que nada decoración cuando tiene uno en cantidades grandes como lo son las bolsitas que venden ahí mismo y bueno pues tenerlos exhibidos la verdad es que se ven muy bonitos o también los podemos usar para monómero, para alcohol, para acetona pero aquí un tip, tendríamos que ponerle o forrar el corcho con papel film que es este papelito o este hule plástico delgadito porque si le dejamos el puro corcho se puede carcomer es decir se va desmoronando o se puede volatizar lo que le pongamos y bueno estos en México tienen un costo de 16 pesos si no me equivoco están a menos de un dólar y la verdad es que están muy muy bonitos. El siguiente en tamaño es este, es una mini botella estos los venden como para tipo hacer recuerdos de bodas, 15 años y ese tipo de eventos y bueno pues es la misma finalidad también en este por ejemplo me gustaría darle uso ya sea para el monómero o también para lo que es el alcohol y bueno pues por aquí ponerle alguna decoración bonita. Luego encontré esta, esta la encontré en moda telas 25 pesos me costó, me gustó muchísimo, también está como muy bonito el detalle del grabado, la forma que tiene y bueno de esta compré dos porque voy a estar sorteando una en las, con las participantes de mi swap pero la verdad es que este fue de mis favoritos. Está muy bonito, no sé si todavía haya pero por ahí vayan chicas a las que tienen esa tienda en su ciudad. Me encontré este, es un cenicero pero me llamó mucho la atención porque es vidrio soplado, el color azul y bueno pues está súper pesado y este como para poner aquí cristales o para poner el pincel, les digo pues es un cenicero más que nada pero para poner a descansar el pincel se me hizo bastante bien cuando estamos tomando decoración para usarla en el momento con el set no sé, se me hace incluso para poner algo que no se vuele como pizapapeles digamos porque está bastante pesado y este tuvo un costo de 20 pesos creo, 20 o 25 pesos, bueno a mí se me hizo de muy buen precio y este último tiene una forma muy peculiar, dirán ustedes bueno pues para qué sirve si tiene esta forma no nos sirve para el monómero pero yo le encontré el uso para limpiar el pincel, ¿por qué? porque al tener esta, esta partecita que sostiene el pincel no toca el fondo entonces perfectamente lo puedo tener con el líquido para que se limpie y así no dañar lo que sería la forma o tener que estarlo, este, que toque el fondo para que no se deforme más que nada la punta entonces me gustó muchísimo, aparte este me costó 15 pesos, se me hizo bien atractivo el precio y aparte la forma les digo pues me gustó bastante y esos fueron los contenedores ahora les quiero compartir todas estas bolsas que en México nos venden en las telas y que muchas de nosotros las utilizamos para hacer mixes sobre todo las que participamos de swaps bueno pues tenemos todas estas miren por ejemplo esta la compré estas estas las compré en parisinas las chicas, estas que traen 5 piezas aquí ya les saqué el blanco que por ahí se los compartí en un video pero son estos me costaron 10 pesos y las grandes que traen 10 sobrecitos como estos me costaron 13 pesos es decir que son 50 centavos de dólar y más o menos 70 centavos o 75 de dólar, este, americano que luego me preguntan muchas que si es peso mexicano, peso argentino, colombiano, etc entonces bueno, es pesos mexicanos y dólares más o menos el aproximado y estas otras en parisinas me costó este 16 pesos más o menos 85 centavos de dólar y en moda telas está más barato porque ahí me costaron 13 pesos cada una de estas bolsitas ahora como podemos saber si se despintan o no la única manera chicas es comprobándolo al contacto con el monómero porque porque hay muchos que tienen un color bien bonito como por ejemplo este café yo compré unos grandes que son como este otro que viene a ser una cola de sirena esta viene en mate y bueno compré en café y se despinta al momento de al contacto con el monómero pero dije bueno pues algún uso le tengo que dar el banco ya de entrada sabemos que no se va a despintar porque es mate por el hecho de ser mate ya este se va a quedar tal cual y lo podemos conseguir así lo podemos conseguir en este que es como un glitter fino y en este momento no había de la micro cola que sería esta pero también la manejan en esta forma entonces bueno el blanco de entrada yo les garantizo que ese no se va a despintar por acá tengo ya algunos embotecitos porque los he comprado anteriormente que vendrían a ser este este otro y el azul que tengo por acá entonces estos los vamos a estar probando de aquí directamente estos hilos vamos a destapar para que podamos comprobarlos y por acá tengo otros colores que también pues podemos ver rápidamente como lo vamos a hacer sobre una servitualla blanca y con un poquito de monómero para que podamos ir tomando un poco de cada uno y ahí nos demos cuenta si pues si vale la pena comprarlos ahora yo en un video pasado ya les había comentado que se les puede dar otro uso chicas no necesariamente tienen que dejar de comprarlos si les gusta porque la decoración podemos hacerla de muchas maneras si ustedes la aplican con gel de construcción o sea la ponen sobre la uña sobre el tip y luego le ponen una capita de gel de construcción no le va a pasar absolutamente nada no se va a despintar y ustedes van a poder encapsularla perfectamente cuando lo utilizamos directamente con el monómero entonces a lo mejor ahí sí pero les repito no es todo el tiempo entonces yo pienso que si podemos nosotros ahorrar de esa manera podemos pues hacer muchas cosas bonitas no se decepcionen porque ay es que dice fulanita que si no es para las uñas no sirve miren por ejemplo esta verde si se despinta otra cosa que pueden hacer y que yo les sugiero es que la pueden meter en alcohol directamente y la dejan secar y les va a quedar en plata cuando no la no la puedan conseguir entonces esa sería otra opción y si no bueno tampoco es tan importante pónganle un acrílico del color por ejemplo en ese caso sería el verde y les sirve también aquí vamos a hacer la prueba del azul rey les sirve también para que este les dé un fondo no traslúcido este es el color azul si se pueden dar cuenta es muy poco lo que despinta a comparación con el verde y para hacer un color muy muy intenso a mi se me hace pues bastante bien la verdad no es mucho se puede notar ahí en la en la sombra que da vamos a ver este que es el dorado ahora mucha gente dice ay es que tiene que ser especial para las uñas y no no porque es tóxico les recuerdo chicas todo esto no toca nuestra piel esto va directamente sobre el acrílico en ningún momento toca la piel porque nosotros ponemos una capa protectora de acrílico antes de poner cualquier decoración entonces tampoco se estresen por eso miren el dorado si ustedes pueden notar aquí el halo que suelta también es un poco más leve aquí el azul ya está soltando más pero si se fijan en el verde se ve más plateado y en estos no se despintó lo que es lo que es la colita o sea se ve en lo que es el centro este se ve más plateado vamos a ver este que sería el morado hay muchas chicas que pues definitivamente dicen no a mi no me mandes ese tipo de decoración porque es corriente y no se que y no se cuanto ok tienen razón pues si no les gusta no las puedes obligar pero ustedes les digo pues si pueden encontrarle algún uso vean este este despintó inmediatamente y si se dan cuenta comparando con el azul el azul todo lo que es el centro sigue azul y aquí no aquí se despintó de inmediato se ve en tono plata y eso es a lo que voy o sea hay muchas maneras de de darnos cuenta pero también pues no desperdiciarlo no este sería el que es como color naranja color cobre ahí ustedes mismas pues van a ir van a ir viendo van a irse dando una idea de cómo cómo se van viendo y bueno pues si definitivamente dicen no yo no quiero que se despinte pues aquí vamos a ver si hay alguno que no lo haga y pues son los que pueden ustedes comprar este sería el turquesa que es la micro cola de sirena déjenme que enfoque ahí está acá tenemos en el mismo tono pero lo que sería el glitter y acá tenemos un tono más un poquito más subido también en micro cola si se fijan estos pues casi no es mínimo lo que destiñen estos tres pues si están dentro de los de los parámetros vamos a a abrir estos paquetitos aquí rápidamente este sería el café voy a destaparlos de una vez todos los que queremos probar que son el oro rosado que yo sé que a muchas nos interesa tanto en glitter como en como en colita de sirena y el rojo que también todo el tiempo pues se está ocupando y vamos a ver que que nos depara con este vamos a tomar un poquito de monómero lo introducimos en lo que es la bolsita miren aquí estoy tomando la cantidad creanme que yo el rojo este lo he utilizado y no se ha despintado hasta ahorita y lo cual es que me sorprende un chorro porque es uno de los tonos más intensos que hay entonces pudiera uno creer que por ejemplo el dorado no se va a despintar y se despinta más que el rojo aquí está el glitter rosa que este es de mis favoritos también vean el color que bonito se ve se van a dar cuenta simplemente al verlos a los que se forman yo no necesito decirles nada no me crean a mi simplemente pues veanlo aquí y ya de ahí ustedes deciden cual cual pueden o cual no pueden comprar vamos a probar con el café el café que les comento que yo había comprado en cola de sirena el de la grande si despintaba y aquí fíjense que no miren ninguno de estos ha despintado los que han despintado son los del centro vamos a abrir rápidamente uno de los paquetitos que vienen acá de estos que les mostré hace unos momentos pero me llaman la atención mucho estos que son los colores como fosfo como colores neón vamos a ver que tal que les parece si abrimos lo que sería el naranja el amarillo el azul y el morado también déjenme los destapo de una vez los cuatro para que ahí podamos darnos cuenta ahí este viene destapado tengo que hacerle una abertura pues un poquito grandecita porque si no no va a caber el no va a caber el pincel por ahí y ahorita obviamente los voy a vaciar en un contenedor para que yo pueda tenerlos almacenados y darles el uso que que yo pienso darles más adelante vamos a ver si aquí cabe este es el amarillo neón esto chicas les digo si despintan si de plano dicen no me gustan porque despintan los pueden utilizar perfectamente para hacer el efecto azúcar ahí no va a haber ningún problema porque ese pues no va encapsulado ni tiene contacto con el monómero vamos a ver aquí el azul digamos o llamémosle a esto decoración económica precios accesibles no sé tal vez haya en otros países también un lugar donde vendan este tipo de cosas y bueno pues si les puede servir este este video yo encantada de la vida miren no ha despintado ninguno de esos y con un sobrecito perfectamente chicas les sale un bote de 7 gramos mezclado con acrílico cristal les queda perfecto para hacer sus sus botecitos de de este de acrílico decorado ya si le quieren mezclar pues distinta decoración pues ya le sale todavía más este sería el morado y bueno aquí está ustedes díganme qué qué les parece cómo lo ven miren el café incluso se se despegó todo bueno se están despegando todos el verde el azul rey el morado el amarillo y el naranja son los que se destinen todos todos los demás los que son los neón que incluso por ahí venden también unos botes ahí mismo en parisinas que son como estos vienen así y ahí también en tonos neón este tiene un costo creo que de 50 pesos chicas para si quieren checarlo este pues ya van a saber ustedes vale la pena hagan la prueba la verdad es que yo los invito a que no tengan miedo no es para nada tóxico al contrario estos están hechos para que se utilicen en manualidades nosotros lo podemos utilizar en las uñas y bueno pues no todas las empresas utilizan digamos o mandan a hacer cosas especiales para vendernos en los acrílicos ya hechos así que ustedes también pueden hacerlo se ahorrarían bastante créanme yo se los recomiendo y bueno pues ya ustedes juzguen como siempre les digo les agradezco su atención les agradezco que estén conmigo que me regalen por ahí sus likes sus comentarios que puedan compartir este video y bueno pues yo los estaré viendo la próxima la próxima vez bendiciones éxito y pues ya saben que los quiero mucho bye